La tromba de agua se adentra en Bangkok. Tras inundar parte de Tailandia, el agua amenaza con anegar en las próximas horas al menos seis distritos del norte de la capital, además de las terminales del aeropuerto de Don Muan. La situación es inquietante para los 12 millones de habitantes. Hasta el momento las aguas inundan siete polígonos industriales y los canales de distribución de la industria, incluida la alimentaria, se han roto. Bangkok aporta a la economía el 41% del PIB. Por eso el principal objetivo de las autoridades tailandesas es evitar que acabe anegada como ha ocurrido con 28 provincias de la meseta central. Pero el propio gobierno ya ha avisado de que la inundación parcial de la ciudad es inevitable. Al menos 356 personas han muerto en Tailandia por las inundaciones que comenzaron a finales del pasado julio con el desbordamiento de ríos y pantanos, coincidiendo con el inicio de las copiosas lirias de Don Monzón. ¡Gracias!